El principal efecto secundario que puede llegar a durar de manera larga es la eliminación de los linfocitos B. Esto que es lo que buscamos pasa a ser un efecto secundario porque nos genera una deficiencia de funcionalidad de los linfocitos B, es decir, una inmunodeficiencia de producción de anticuerpos. Lo que marca el estudio y lo que marcan los estudios hasta ahora es que no es estradamente complejo y es fácil de compensar mediante la infusión de inmunoglobulina endovenosa o subcutánea y mientras persiste el déficit es fácil de llevar. De todas maneras, el efecto adverso más característico es lo que se llama síndrome de liberación de citoquinas, o CRS en inglés, que es el cuadro por el cual la misma función que tiene el sistema inmunitario para eliminar las células diana, en este caso los linfocitos B, se generan citocinas, que son moléculas tipo hormonales, por decirlo de una manera, de distancia muy corta, que dan lugar a inflamaciones. El tercer efecto adverso es lo que se llama neurotoxicidad. Esta neurotoxicidad está basada en la capacidad que tiene el sistema inmunitario de llegar hasta el sistema nervioso central, cosa que es muy importante y una característica diferenciadora de otros productos farmacéuticos para poder eliminar lo que haga falta a nivel del sistema nervioso central y aquí podría tener también un interés añadido. Esta llegada al sistema nervioso central, con la liberación de citocinas, es una posibilidad de reconocer el endotelio del sistema nervioso central del cerebro, puede generar también una inflamación que se llama neurotoxicidad. Gracias.